Hola, soy Gloria Palazuelos. Del Centro de Diagnóstico de la Mujer de la Fundación Santa Fe de Bogotá, les hago una invitación para nuestro próximo curso de actualización en imágenes mamarias. Nos vamos a enfocar en tres puntos principales. El primero, vamos a hablar acerca de los spotlights del curso recientemente llevado a cabo en Maryland de la Sociedad Americana de Imagen Mamaria, SBI. Hablaremos de los puntos más destacados de ese congreso. También nuestro segundo tópico será control de calidad para tecnólogos, que es un curso paralelo donde vamos a tocar todo lo de calidad en imágenes mamarias enfocado en la mamografía. Y también nuestro tercer tópico es mamografía contrastada, que es una nueva tecnología emergente que está teniendo mucha fuerza últimamente y vamos a tratar de comprenderla. Los invitamos a todos. Nuestro curso se llevará a cabo en el Auditorio Rosalba Pacheco de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 28 y 29 de julio de este año 2023. Los espero.